El día de hoy Vida mía Estaba yo soñando Que ya no me querías Vida mía Pero luego cuanto Me miraste Salió el sol Y mi tristeza Borraste Cuando me dijiste que era el dueño De todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Pero luego cuanto Me miraste Salió el sol Y mi tristeza Borraste Cuando me dijiste que era el dueño De todo tu amor Por eso es que te quiero Ya ves Sin ti me muero Vida mía Vida 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 Mía Vida 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 Vida